Hoy vamos a visitar la gran mezquita. Voy a traerte toda la información que requieres saber para venir a visitar esta gran estructura arquitectónica de años. Lo primero que debes saber es que el ingreso es por esta cúpula. Esto te va a llevar a la entrada de un borde. Acá podrás disfrutar de una diversidad de gastronomía porque te vas a conseguir una feria. Hay muchos cafés, hay muchas tiendas y vas a poder adquirir muchos souvenirs si es de tu gusto. Podrás ubicar también tiendas que te facilitan la vestimenta para ingresar a la gran mezquita. Para visitar el templo debes saber que necesitas descargar un código QR desde su página web. El mismo te solicitará datos personales, el horario que vas a visitarla, el correo y te va a llegar toda la información detallada del código de vestimenta, entre otras cosas que necesitas saber para poder ingresar sin problema. Debes pasar por los controles de seguridad donde vas a escanear dicho código QR que te dará el ingreso. El próximo filtro es pasar tus objetos personales por estas máquinas para que puedan corroborar lo que puedes y no puedes ingresar. Recorreremos este trayecto que nos tomará aproximadamente 5 minutos para poder llegar a la gran mezquita. Y ahora sí, bienvenidos a la gran mezquita Che y Zayel. Cuando uno llega al emplazamiento de la mezquita, no puedes sino quedarte inmediatamente impresionado por su majestuoso aspecto. Este hermoso lugar religioso ocupa una superficie de unos 22.400 metros cuadrados y puede llegar a albergar hasta más de 40.000 personas. Está construida con base de mármol blanco, por eso a veces suele llamarse o le conocen como mezquita blanca. La estructura se caracteriza por grandes patos y cuatro minaretes. Cada uno de estos de 107 metros de altura y esto le da al edificio un aspecto realmente imponente. Y el interior también está finamente decorado con mosaicos. Les presento el gran patio Sa'an, que ocupa unos 17.400 metros cuadrados. El mismo es utilizado por personas durante importantes festivales islámicos y grandes reuniones, como las que tienen lugar durante el mes sagrado del ramadán. Y acá pueden alojarse hasta 31.000 personas. Gracias. 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 Su estructura está sostenida por más de mil columnas. Cada pieza ha sido tallada e incrustada a mano por artesanos locales. Gracias. 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 En este interior de las salas vamos a empezar a apreciar incrustaciones de adornos en nácaro e incluso enormes lámparas de cristales de charos que pesan unas 12 toneladas. otras salas del interior es esta sala representativa de la oración que mide unos 5.700 metros cuadrados y está considerada una verdadera obra de arte. Dicha sala está cubierta de alfombras anudadas a mano del mundo. Gracias. 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 Espero hayan disfrutado este recorrido como yo. Bye.